A mi trabajo, a mi trabajo Dejo que nos haya concedido este espacio a la gina para conmemorar a Javier También desde la gina queremos mandar un mensaje al asesino de Javier La gina ni olvida ni perdona He venido desde Huelva y un compañero de Almería me decía Voy a un poco de turismo por Almería Y digo, coño, voy a visitar la estatua, el recuerdo que tienen a los camaradas que cayeron en Mannhausen Y he sentido lástima Cómo lo tienen abandonado No tienen vergüenza Ya es que no respetan ni a los muertos De verdad, he sentido muchísima pena Javier Hoy hemos venido hasta Almería como responsable de las Juventudes Infantistas de Nación Andaluza Ángel y yo Venimos para estar presente en este homenaje y defender tu figura La figura de un joven revolucionario La juventud hoy debe estar de celebración y tristeza Pues pensamos que tu partida Javier Aquella fatídica noche del 13 de agosto del 76 Marcó a toda la juventud de nuestro país Andalucía Pero Javier Tu muerte no fue en vano Derramaste tu sangre por Andalucía Por una Andalucía socialista y feminista Por dar pan, trabajo y libertad a toda la clase obrera andaluza En definitiva Por una Andalucía libre Por eso debemos marcar este día Como en el calendario Javier Porque hoy Está más que presente la figura del joven revolucionario andaluza Y por eso El día 13 Debe ser el día de la juventud revolucionaria andaluza La juventud es infantista de nación andaluza Desde su creación Ha tenido claro Que hoy es nuestro día Javier Hemos tenido claro Que la lucha de la juventud es muy necesaria Sin dejar de lado A los que ya no pueden estar en la juventud O tienen demasiada juventud acumulada Pero es de ella De quien nos tenemos que valer de su experiencia Y desde ella De quien nos tenemos que dejar guiar Pero también De las que ya no están como tú Entre nosotros Javier Pero debemos recoger tus testigos Debemos terminar la pintada Que tú no pudiste terminar Debemos dar pan, trabajo y libertad A toda la clase obrera Y no podemos dejar en el olvido Tu muerte ni la de Caparro Javier No Javier Eso sería condenarnos a la derrota La juventud andaluza Nos vemos obligados a exiliarnos De nuestro país por falta de trabajo Por falta de futuro O nos vemos obligados A enrolarnos en los cuerpos de inseguridad Del Estado Para que nos laven el cerebro Y nos manchemos nuestras manos De sangre de la clase trabajadora andaluza Nosotras no Javier Nosotras seguimos las palabras de Infante Lucharemos por nuestra tierra Por los medios de producción Por Andalucía Porque nos pertenece a nosotras A la clase obrera andaluza Porque nosotras sabemos Que sin luchar en el presente Aprendiendo del pasado No tendremos futuro ¡Viva Andalucía Libre! Como todo pueblo oprimido y colonizado Tenemos nuestros mártires Como Caparrós Como Blas Infante Y como tú Javier Que derramaste vuestra sangre Por nuestro país Sabemos que nos falta mucho camino Para recorrer Para ver Tus sueños e ideales Plasmados en una Andalucía libre Pero ten presente Que con la valentía de la juventud De los países de Níger Mali Burkina Faso Y todos los países de África Que se han levantado Contra el imperialismo Lucharemos Y resistiremos Como la juventud Del pueblo palestino Y de Sáhara Y saldremos adelante Ante las adversidades Como el pueblo de Cuba Javier Mientras haya un andaluzo O una andaluza Que en arbolera Narbonaida Mientras haya un andaluza O una andaluza Que luche por nuestra tierra Tu muerte no habrá sido en mano Tu muerte nos da motivo Para seguir Para levantar conciencias Para crear un pueblo organizado Para crear un pueblo libre Para crear una Andalucía libre Honor y gloria Javier Verdejo Javier Hermano Nosotros no olvidamos Viva la juventud revolucionaria Viva Andalucía libre ¡Viva!